Pensé que al encontrarte nuevamente construiría otra vida Qué pena pues te hallé tan diferente, frívola, poseída Salvaste con tu leve condición mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento Si piensas nuevamente en el pasado De ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente Te tengo que olvidar Porque eres diferente Salvaste con tu leve condición Mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento Si piensas nuevamente en el pasado De ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente Te tengo que olvidar Porque eres diferente Mira, tus besos me hacen daño Y si me siento triste Es solo por ti Es solo por ti Como un delirio de amor Y de tenerte Cuando me besas dentro del pecho Siento que mi corazón quiere salir a verte Cuando me miras Cuando te miro Cuando te miro Cuando suspiras Cuando suspiro Siento en el alma Una pasión Una pasión Que me hace daño Y tiene enfermo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuando me mía, cuando te miro, cuando suspira, cuando suspira. Yo siento en el alma una pasión que me hace daño y tiene enfermo mi corazón. Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando a las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tu regaño. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Estoy sola, irremediablemente sola. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor mi cariño te acerró desesperadamente. Y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Si ahora mi vida estoy tan sola. De mi remedialmente sola. Y no tengo en la vida más que llanto y llorar. Pues祝í te acerques, dejaste de mí. Y no tengo en la vida más que llanto y llanto y llanto. Solo un tierno zná... Cuando llanto, llanto y llanto, llanto y llanto y llanto. Cuando llanto, llanto eres tu amor. Cuando llanto una mujer. Cuando llanto, llanto así nos lucky. Cuando llanto el rado, llanto y llanto. Hoy te has ido para siempre de mi vida Has abierto una vida que jamás ha de cerrar A tu amor, mi cariño, te aferro desesperadamente Y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós Ahora, mi vida, estoy tan sola Tenerme diablemente sola Y no tengo en la vida más que llanto y dolor Estoy sola No tengo en la vida más que llanto y dolor Linda es tu boca como una cereza Lindas las notas que han reído Tremolás, lindas mejillas de color de pereza Lindos tus ojos como un mar sin volar Lindos tus ojos como un mar sin volar Tu cuerpo es un estuche de fragancia Un sirio que en mi alma se agigna La cuna protectora de mis ansias Y en el altar de mi ilusión, mi santa Y en el altar de mi ilusión, mi santa Y en el altar de mi ilusión, mi santa Y en el altar de mi ilusión, mi santa Y en el altar de mi ilusión, mi santa Todo lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo, todo, te lo diera contenta Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero, como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere la esperanza que añoro Pues, teniéndolo todo Nada te puedo dar Todo, todo, te lo diera contenta Porque tu pensamiento No apartarás de mí No apartarás de mí La esperanza que añoro La esperanza que añoro Pues, teniéndolo todo Nada te puedo dar Nada te puedo dar No puedo estar sin tu amor Lo sabe Dios Lo sabe Dios que es así Es que no puedo vivir Tan alejado de ti Quiso el destino separarnos Cuando yo a ti más te adoraba Te alejaste de mi lado Dejando mi alma destrozada Te siento que volverás Y encontrarás mi querer Mi corazón, todo mi ser Soy para ti igual que ayer Por donde que hoy andará Y encontrarás Y encontrarás Y encontrarás Que no te puedo encontrar Y si tú no vuelves a mí La pena me matará Quiso el destino separarnos Cuando yo a ti más te adoraba Y te alejaste de mi lado Dejando mi alma destrozada Presiento que volverás Presiento que volverás Y encontrarás Y encontrarás mi querer Mi corazón, todo mi ser Soy para ti igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer soy para ti igual que ayer Presiento que volverás y encontrarás mi querer Igual que ayer soy para ti igual que ayer Si de nuevo yo te encuentro te brindaré mi querer Igual que ayer, igual que ayer soy para ti igual que ayer Yo quiero que tú lo sepas que siempre te de querer Igual que ayer, igual que ayer soy para ti igual que ayer Cuántas veces te he visto y no me había picado Pero esta noche ya te vi y me enamoré de ti De tus ojos tan lindos, de tu boca sensual De tu rostro que invita a quererte besar Pero me desanima cuando pienso que tú amarás a otro Y a mí me despreciarás Cuántas veces te he visto y no me había picado Pero esta noche te vi y me enamoré de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!